Estamos puliendo todo el piso de la iglesia, es un trabajo que se ha hecho por etapas, ya se hizo la primera etapa, este miércoles comenzamos la segunda etapa, donde se va a pulir todo el altar y la parte izquierda de la iglesia. Estamos tratando de rescatar todo el brillo natural de este piso, porque en un principio se pensó cambiar el piso, pero por sugerencia de algunos que saben, entonces procedimos a pulir el piso para rescatar lo original de este piso. Entonces yo quiero agradecerle mucho a las personas porque ha habido generosidad. El dinero que se recogió de las fiestas el 20 de agosto, pues que son por ahí unos 7 mil dólares, ese dinero se está empleando, una parte para pulir este piso, otra parte se está empleando para colocarle el piso a los salones de catequesis, acá en el segundo piso del convento. Y también queremos hacer otros trabajos que son de mucha importancia y urgentes dentro de la parroquia. Don Sergio Peñarreta nos regaló una vacona en las fiestas y esa vacona, como es una vacona que vale y tiene su valor, tenemos entre manos una rifa para que todo el mundo nos compre la boletita. Ahora espero que estas personas que recibieron el talonario, pues vendan la boleta. Son 1.600 boleticas, un dólar, un dólar. O sea, 1.600 dólares si se venden todas. Que yo pienso que sí, porque aquí la gente realmente colabora mucho más cuando se trata de asuntos de la parroquia. Y les agradecemos de antemano por su colaboración. Y con ese dinero, entonces estamos completando para tratar de hacer otras actividades dentro de la parroquia. El sorteo lo vamos a hacer en la fiesta del Señor del Gran Poder. O sea, el 20 de noviembre, en la fiesta de la ciudadela Machala. Allí, después de la mesa, vamos a hacer este sorteo.